¡Empatado todo en el marcador, 3 a 3 a continuación, el clásico de la quinta, que está aquí en el All Stars, en el Todos Estrellas, aquí con las leyendas, Javier Cintrón contra el Vaquero, que el digno es rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Viveros metros! Javier contra el Vaquero. ¡Viva! ¡Estamos, estamos! ¡Máximos representantes de la calza roja y de la calza azul! ¡El clásico está aquí! ¡Ali grita la banca roja! ¡Mirada atenta de la banca azul! ¡Todos atentos! Javier y Kelvin por el cuarto punto. Para los caballeros es importante el porcentaje de victoria. ¡Grita Javier! ¡Con mucho cuidado el Vaquero! ¡Llega al área de la puntería! ¡Allí viene Javier, se desliza! ¡Javier no quiere saber nada con esas plataformas! ¡En las mismas! ¡Venga Javier! ¡Donde sufrió la lesión que no lo tiene al 100% en este momento! ¡Pero cómo gana Javier! ¡Derriba Javier! ¡Derriba! ¡Vaquero, derriba! ¡Toma y dame en el área de la puntería! ¡Venga Javier! ¡Venga Javier! ¡Ustedes también se prenden en la casa! ¡Ahí está! ¡Le quedan cuatro cubos a cada uno! ¡Respite Javier! ¡Respite Javier! ¡Arriba Javier! ¡Par de fieras! ¡Grita el Vaquero también! ¡Espera Javier! ¡Derriba Javier! ¡Derriba el Vaquero! ¡Le quedan tres cubos a cada uno! ¡Javier esperando por la plataforma! ¡Amaga Javier! ¡Tira a colocarla! ¡Ha derribado! ¡Sin ángulo! ¡Javier, papi! ¡Arriba y todo! ¡El Vaquero! ¡Eso! ¡Derriba el Vaquero! ¡Están iguales! ¡Vaya batalla! ¡Falla el Vaquero! ¡Eso es! ¡Derriba el Vaquero! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buen final! ¡El Vaquero espera! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Por la victoria! ¡Casi! ¡Se cayó el cubo! ¡Se cayó el cubo! ¡Y golpeó el cubo! ¡Hubo contacto del saco de arena con el cubo! ¡El cubo terminó de caerse! ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo azul! ¡Vaya clásico! ¡Osando el Vaquero para las fotos de Chuy! ¡4 a 3 la pizarra! A mí me paga la otra vez, a ver si le queda mucho. Yo siento que tú te regalas. Sí, yo sí siento. ¿Como que miro para el lado y le haga mucho más? Y te relajas. Cuando viste que tenía mucho, te relajaste, te quedaste esperando ahí, que tirara, vacilaste. A veces la veo así, lento para coger la tac, pero se paró. Sí, por eso. Te quedaste esperando. Y ahí el tumbó 2, 3. Pero ya te la... Ahí por donde te alcanza. Sí, ya ahí te la sabes. ¡Gracias!